Una de las grandes posibilidades de la era de la digitalización es el acceso a la información para exigir la rendición de cuentas de gobernantes y legisladores. Así, a través de la tecnología es posible monitorear el trabajo de aquellos elegidos por nosotros para la toma de decisiones. Esto se debe traducir en una mayor transparencia y por lo tanto en una democracia mejor ejercida. Veamos de qué se trata. En México, 71.3 millones de personas tienen acceso a Internet. Encuestas señalan que el 96.9% de estos usuarios buscan informarse. Inmersos en la sociedad de la información, el Congreso mexicano se ha puesto a la vanguardia. El canal del Congreso presentó su nueva aplicación para dispositivos móviles. A través de esta aplicación para teléfonos móviles, busca llegar a nuevas audiencias que no necesariamente están cercanas a los medios de comunicación tradicionales como lo es la radio y la televisión. Por eso, hoy buscamos que en esos 70 millones de usuarios de Internet, es decir, el 59% de la población mexicana, pueda conocer el trabajo legislativo. Esta aplicación permite ver la señal del canal en vivo, ver hasta seis transmisiones en vivo exclusivas por Internet, grabar fragmentos de las transmisiones y compartirlos de manera inmediata a través de correo electrónico y redes sociales, recibir notificaciones en tiempo real de la participación de legisladores y mucho más. El canal del Congreso concibió y diseñó esta aplicación y propuso que fuera una institución pública de reconocido prestigio quien la desarrollara. La aplicación permite ver la señal en vivo, como ya se mencionó, del canal del Congreso de México y transmisiones exclusivas por Internet, recibir notificaciones en tiempo real de participaciones en tribuna de los legisladores del interés, programar notificaciones de eventos, acceder a video en demanda y grabar fragmentos de video para compartirnos. El objetivo, consolidar una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, para fomentar la apertura parlamentaria a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, en concordancia con el Parlamento Abierto. Permite seleccionar a los legisladores de tu interés para recibir notificaciones en tiempo real de sus participaciones en tribuna durante sesiones plenarias.